Música Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Bueno, Master Diminium En plan torpe, ¿vale? Porque resulta que he grabado el vídeo Pero lo he grabado sin audio Porque si así Entonces he terminado el evento de Lobos y nada Pues os estaba explicando un poco como funcionaba Lobos Para todos aquellos que se estaban incorporando Nuevos, etc. Y resulta que Lo he grabado sin audio, así que Que no vale para nada el vídeo, definitivamente Así que nada, pues he decidido coger Tranquilamente, grabar otro Enseñar lo que he hecho del evento y ya está Y tampoco puedo hacer mucho más Así que vamos a jugar un poco y vamos a hablar Sobre algunas cosillas que tenía pensado hacer en otro vídeo Pero que ya de paso lo hago en este Así que, hasta ahora Muy buenas, bueno pues ya estamos por aquí Como os digo, el evento de Lobos ya lo he completado ¿Vale? O sea, ya lo tengo hecho entero Y bueno, pues nada Tranquilamente me puse con ello y ya está El evento de Lobos como tal Lo bueno que tiene Es que se hace relativamente rápido Cuando tienes un determinado nivel ¿Vale? En mi caso, por ejemplo Pues lo he estado haciendo en doloroso Y lo hago bastante bien Si te juntas con gente Lo puedes hacer en cruel o en letal Pues más rápido todavía Si puedes hacer segundo mapa Más rápido todavía Pero vamos por partes Punto número uno Las recompensas del evento Como tal, dentro de las recompensas Como interesantes Únicamente encontramos la bolsa de gemas ¿Vale? Que tenemos una bolsa de gemas simples Y dos bolsas de gemas ¿Vale? Entonces, eso es bastante interesante Y luego después Las runas de la celeridad menor ¿Vale? Ya sabéis que con tres runas de la celeridad menores Podéis hacer una runa mayor Y bueno, pues pasamos De tener gemas de un 2% A una gema de un 8% ¿Vale? ¿Ocho? Creo que era ocho O cuatro Espérate, no lo sé ahora mismo Cuatro Cuatro por ciento ¿Vale? Bueno, pues el caso es que Nada En cuanto a lo que es Las recompensas que da el evento como tal Toda la parte esta de los matalobos A mí particularmente no me gusta mucho ¿Vale? No es algo que me vuelva muy loco Pero, yo que sé Hay gente que sí que le mejora Ahora lo vamos a ver Porque voy a hacer el evento con el cazador Y vamos a verlo a ver qué tal Y luego después Como interesarme Me interesa el bastón de la runa sanguina ¿Vale? Para pillarlo en un determinado nivel E intentar hacer algo con él Pero sí que es cierto Que el bastón este En cierto modo Si no sale Tampoco es una cosa Que me preocupe excesivamente Porque mi idea Es coger en un momento dado E intentar Bueno, pues sacar El bastón de Q ¿Vale? El de Heraldo Yo que sé Si sale, sale Si no, no sale Me volvió a tocar el torbillino de sangre Ya lo tengo Y bueno, pues nada Sobre todo la recompensa en Drakens Que creo que en total son 500 Creo 20 50 90 140 200 300 400 ¿Vale? Pensaba que eran 500 Pues 400 Y nada Pues un poco lo que es el evento Vamos a hacerlo con el cazador Para que lo podáis ver ¿Vale? Un poco que veáis Cómo funciona esto Con el cazador Tengo que hacer absolutamente todo Así que no hay problema ninguno Porque lo vais a ver todo desde cero Vamos a ver Dae Bow Vamos con el querido caza Gran cazador Mejor persona Vale Punto número uno Vamos a ir a King's Hill Porque va a ser más o menos el sitio Donde prácticamente todo el mundo va a empezar el evento Y vamos a empezar cogiendo Fragmentos Entre mundos ¿Vale? Los fragmentos entre mundos Voy a coger por cierto la caja de sorpresa esta Los fragmentos entre mundos Básicamente se sacan con Eh, se te dan Vale Pues yo que sé Sí, venga Dame el fénix Yo que sé Ya que te pones ¿Qué daba el fénix este? ¿Esto daba algo? Nada, esto simplemente te acompañaba ¿No? El fénix este Voy a pasarlo aquí A compañeros Porque la verdad que me da un poco igual llevarlo encima ¿Espíritus libres será? Sí Aquí está Vale, espíritus libres Creo que no tengo Ninguna mascota Ni nada con el caza Así que No pasa nada Podemos continuar por ahí Bueno A lo que íbamos Importante Vamos a ir a tábolo Primero de todo Lo voy a hacer el vídeo un poco explicativo Así que si Si alguien ya sabe como va el evento de lobos Pues yo que sé Que se ponga el vídeo de fondo O lo que sea Por si quiere oír mi dulce y melodiosa voz Y si no Pues yo que sé Pues ya está Pero que sepáis lo que voy a hacer Vamos a coger Eh, mercancías Tengo 149 Así que vamos a coger Eh, de momento 5 ¿Vale? 5 caminos Y vamos a ello Esto, algo de esto me mejoraba Yo creo que no, ¿verdad? Que estos son simplemente cosas que tengo por aquí Y ya, y ya está Vale Tengo un montonazo de mierda Dejémoslo en eso 7,61 valor de armadura Me da igual Daños críticos 6,85 Daños críticos más 10,42 Nada interesante Esto de momento lo puedo dejar igual Vale Eh, ya tenemos por aquí nuestros fragmentos Y bueno Vamos a Voy a vaciarlo primero todo el inventario Y nos vamos a ir a ver lo de Blackboard Eh, que es lo que ocurre Eh, Blackboard no Perdón, Valhom Que es lo que ocurre con este evento Este evento hay que completarlo con esencias ¿Vale? Yo no tengo esencias Así que voy a hacer una caminada Corriendo a la mina Y os voy a enseñar Como se farmean las esencias El tema de las esencias Lo suyo Es tenerlo hecho antes del evento ¿Vale? Yo las tenía hechas con el mago No tenía hecho nada con ese buen señor Pero, pero oye Bueno, que ya está Que no pasa tampoco nada ¿Por qué no fundes tan no sé qué? Porque de momento quiero pasta ¿Vale? Quiero sacar pasta Porque va a haber bastantes cambios En las gemas Y me Me interesa Tenerlo esto Para poder cambiarlas Cuando lo necesite Ahora de momento Las gemas realmente Las voy a ir colocando Un poco A la me cago en 10 ¿Vale? Porque no O sea, no tiene tampoco Excesivo sentido Intentar Coger y colocarlas De una manera determinada Porque no O sea, no pasa nada Vale Hemos vendido todo lo que no me sirve Lo del Pálogo rugoso Este lo voy a tirar ¿Vale? Porque es para hacerlo El bastón del hada Y de momento no me interesa Estas son Combate normal Y estas son combate fuerte Bueno Vamos al lío Vamos a meternos en el evento En modo normal Evidentemente Ya veis las recompensas Que nos salen Nos consume Uno de los fragmentos esos Y nada Pues vamos Vamos adentro A verlo Espero que ahora se esté grabando Todo bien Logro desbloqueado Aullido a la luna Bueno Lo primero de todo Entender que El evento este Va dando Una serie de misiones ¿Vale? Esas misiones hay que irlas completando Tanto de día como de noche Entonces es interesante Dice Bienvenido a Barjón Forastero Creo que Tabo se envía En busca de aventuras ¿No? Bueno Pues Barjón No os decepcionará Es un rincón del mundo Bastante hostil ¿Vale? Me dan 10 Lo que antaño hizo rica En nuestra isla Se convirtió en nuestra maldición La plata lunar Atrajo a piratas y gnomos Hoy en día Nuestra única arma Contra el mal Que se alza con la luna llena Si queréis uniros a la cacería Primero tendréis que reunir Esencias de plata Llévalo a Rubina 3500 esencias de plata De los gnomos extractores ¿Vale? Eso es Aquí En esta mina Esto normalmente se suele hacer Ya os digo Durante Durante el día No durante la noche Es decir No se hace cuando el evento Más o menos Cuando coincide con el calendario lunar Digo más o menos Porque hay veces Como esta por ejemplo Que no coincide exactamente Porque ahí estaba El mini de dragán Entonces Lo han retrasado un poco Pero Lo normal es que más o menos Coincide con eso Lo digo para que lo sepáis Por si acaso Asoméis así el periscopio Y veis en lo alto Luna llena Pues lo más seguro Es que haya evento Para que lo sepáis Y esta es la mina La mina como tal Vamos a A ver que tal vamos Porque además Me tengo que hacer yo ahora Al amigo Ya sabéis como va esto A ver Esta era la primera Que había que lanzar Esta es la segunda No al revés Vale No os preocupéis Me iré acostumbrando Vale Ya veis que van Cayendo por ahí esencias Esto va bien Me tengo que acostumbrar Un poco con el arquero Porque no lo utilizo nunca Ya lo sabéis Estos por ejemplo Dan bastante más esencias Que los otros Así que vamos a ver A ver si nos diera Algo interesante 100 esencias ¿Veis? Muy bien Muy rico Vamos a coger por aquí Cosas Y cojamos por aquí Cosas Las esencias de plata Es entre comillas Bastante fácil Farmearlas Lo importante Los guijarros ¿Vale? Los guijarros de momento No nos van a servir para nada Porque eso es para abrir El segundo mapa Pero es importante Que los vayáis guardando Cuanto antes ¿Vale? Porque luego después Al final A la larga Lo vais a utilizar ¿Me quita mucho de vida Este buen señor? No me lo puedo Me lo puedo petar ¿Verdad? Pues ya está 50 esencias Creo que lo más tocho Que he visto Ha sido 650 esencias De plata En un bicho de esos En los barriles estos Que están en las mismas Ubicaciones Es donde están Los guijarros de plata Os recomiendo Que os vayáis haciendo Con todos los que podáis Buena red No ha valido para nada Pero buena red Si señor Me tengo que acostumbrar Aparte bueno Ya veis La velocidad de ataque Que tiene el arquero Etcétera Etcétera Pero bueno Yo que sé Hay que ir viéndolo Ya me estoy acostumbrando Al mago Y bueno Aunque ya sabéis Que me quiero centrar Solamente En uno Es decir Que me quiero centrar En un personaje Subirlo Todo lo que pueda Pero Bueno Como la he cagado Con el tema De la grabación Pues digo Venga Lo grabamos de nuevo Y ya está Y os enseño un poquito Cómo va esto Y sobre todo Para los que no sepáis Cómo va el evento Y no sepáis Cómo farmear Etcétera Etcétera Pues para que veáis Cómo se hace El tema de las esencias Una vez que equipemos Las esencias de plata Podremos empezar a hacer daño A los A los Lobos ¿Vale? Antes de eso Nada No le hacemos Una mierda Así que es importante Que lo tengáis en cuenta Y así aparte Me voy acostumbrando Yo también un poquito A ver todo esto De las De las habilidades Porque Como sabéis Utilizo muy poquito Al arquero Eh Que me dejó este Utilizo muy poquito Al arquero Y me quiero acostumbrar A ello Y aparte se nota Muchísimo Lo de la velocidad Es una cosa que Lo estoy notando ahora Soberanamente La velocidad de movimiento Que tiene ahora mismo Este buen señor Vale Vamos a quitarnos Un poco aquí Vamos a ponernos aquí Una trampita Uno de estos Vale Se me ha ido Para adelante Porque si No pasa nada Y habría que mirar Cual de estos ataques Es el más rápido Y todo eso Porque A ver Sé que los ataques Hacen lo que hacen Pero me gustaría saber Dentro de estos Cual es el mejor Si la estocada O el tema este El impulso mortal Porque El impulso mortal Los envenena Lo cual está bien Porque le dejas ahí Puesto el veneno El otro hace más daño Como de golpe La estocada esa Y lo de la La concertina esta El pelé de cuchillas No lo he utilizado todavía Lo voy a poner ahora De momento aquí Por verlo A ver que ocurre A ver si está bien Que me imagino que sí Bueno Creo que hay que lanzarlo Cuando estás mapeando En un pool Para salirte de él ¿Verdad? Lo he visto utilizar Alguna vez Pero Es eso Que como no tengo Tampoco mucha costumbre De fijarme En las habilidades Que utilizan El resto de compañeros Etcétera Pues Al final Son cosas Que lo tienes ahí Pero no lo utilizas Y como no lo utilizas Pues no ¿Qué le vamos a hacer? Es un poco así No sé si Al lanzar esta La flecha de caza Los enemigos afectados Quedan marcado Durante 6 segundos Esto es únicamente Vale Y este es ataque general 69% De tus daños básicos Vale Por si acaso Había alguna variación Sabéis O sea Que afectara Una habilidad a la otra O alguna historia Por el estilo Esto lo que sí que sé Es que cuando tienes A uno marcado Lo puedes atravesar Con lo que puedes pegarle La primera Y la segunda La lanzas a través de él Para dar a lo que haya detrás Así Tal que esto ¿Veis? Que atravesa ahora mismo Esos dos Es por eso Básicamente Pero ya os digo Que sobre el cazador Pues Lo he cogido muy poquito Las veces que lo he cogido Encima todo He sido con Con los compis Que me llevan Me llevan a sitios Que no debo ir Vamos No debo ir Me refiero No es lo suyo Para hacer un vídeo Elirme precisamente A esos sitios Porque al final Estoy de mochilero Y no me gusta O sea A ver A todo el mundo le gusta Que le carrileen ¿No? Pero Pero me refiero No me gusta Para hacer un vídeo El El carrileo Esto cuando se activa Va por libre ¿No? Va simplemente Por la concentración Ah pero está bien Para huir En un momento dado Esto me va a costar Un poquito Creo yo Uf Ya ves Pero bueno Más o menos Si nos vamos Manteniendo A una distancia Provencial Hola Que bien Me cago en el Gateeer este Pues me ha vuelto A traer al otro Aunque me imagino Que ahora será De menor nivel O algo ¿Por qué no ha hecho El baile? Se ha quitado La habilidad Pero no No ha hecho El baile ¿Verdad? Vale Creo que lo suyo Es Intentar mantener Un poco De distancia Con ellos Voy ahora mismo Más lento Que otro poco ¿Vale? Ya me disculpáis Pero es que Da para lo que da Este buen señor Vale Ya está O sea No puedo atacar Muy rápido Ya me gustaría Pero bueno Hay que subir Al Hay que subir Al arquero Está claro Que hay que hacerle Qs Etcétera Hay que hacer Cositas Pero ya Se lo iremos Haciendo Más 7 Pierdo puntos De vida Gano armadura Pierdo porcentaje De valor De armadura Si es que Realmente Para que quiero yo Bloquear Ahora mismo Con este hombre Vamos a intentar Ir a Ir a meter Todo lo que podamos Más que Más que bloqueo ¿No? Ya hemos cogido Por ahí eso Y bueno Pues a ver Como todas las cosas Aquí Lo que interesa Es matar rápido No es algo Que yo ahora mismo Lo tenga en mi poder Como quien dice Vale ya está Baile S está bien No sé Creo que servirá Eliminar a los Eliminar a la conmoción O algo A ver ¿Dónde está el baile S? Baile 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 Aquí Marca a los enemigos Afectados Durante 6 segundos Los enemigos marcados Sufren el doble de daños Y reduce todos los tiempos De recarga activos Eso me recuerda A la singularidad O sea que Si mete un crítico Interesa mucho Entonces llevar críticos Con el Bueno a ver Interesa con todos ¿No? Pero que con el arquero Debe interesar mucho Porque si con un crítico Recargas Todos los Todos los tiempos De carga Cada vez que puedas Meter la concertina Esta Está que te cagas Y ahora con los enemigos Marcados Les hago más daño Entiendo Ahí hay un mini saltito Y prácticamente esto Yo creo que de lo que va Es de marcar A todo el mundo ¿No? Es un poco Un poco la idea Ponerlos a todos En verdecito Para que puedas atravesar Cuanto antes A todo el mundo Vale Cojamos esto Vale En realidad quiero eso Y ahora quiero esto Ahí está Quería utilizar la concertina Pero no No ha tirado No se llama concertina ¿Vale? Pero para mí Esto ya es la concertina A partir de ahora El baile de cuchillas Porque es que parece una concertina No No puedo No puedo evitarlo Lo parece Y también la verdad Que tenía ya ganas De grabar un vídeo Porque Con todo lo del tema De lo de dragán Llevamos un tiempo Que solamente hago directos No grabo nada Y también es cierto Que estoy Bueno Pues un poco Un poco desanimado Ahora sí me tengo que salir ¿Vale? Hay que volver a entrar Un poco desanimado Porque YouTube sigue sin contestarme Y yo que sé Antes por lo menos sacaba Sacaba Dos dólares Pero es que ahora no saco nada Entonces Ya sí que es en plan De joder macho Es que no me ayuda ya Ni al humble bundle Y yo que sé Pues me Me toca un poco los pies Vale Vamos a coger eso Ahí Y vamos otra vez Para adentro Veis ya tenemos 21 guijarros Hacen falta 90 Aparte Las hierbas De los matalobos Bargulf Etcétera Etcétera Hacen falta muchas cosas Para poder hacer las esencias Que se necesitan En el segundo mapa Pero De momento Lo que hay que hacer Es farmear No es otra cosa Hay que farmear mucho Hay que coger muchas cositas Vamos a ver Contra los lobos Porque Nunca lo he probado Con el arquero Bueno Parece que va bien Lo que pasa es que Hacer esto es normal Es Pues eso Ya lo iréis viendo Es como Como mucho dolor De huevos Pero bueno Se podrá hacer Se podrá hacer Me gustaría tener Un poco de concentración Para poder lanzar eso Ah pero si Mueren 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 Eso es bien Realmente aquí Lo que hay que matar Son los minis ¿Vale? No hace falta matar todo En el mapa Yo lo que si es que ahora Como con el arquero No tengo No tengo hierbas Ni tengo nada Prefiero recorrer Un poco el mapa ¿Vale? Cuando ya tenga Suficiente de todo Pues podré dedicarme A lo justito Aparte de que Evidentemente pues Hago bastante gasto Ahora mismo De De esencias Y de todo Se me hace extraño Ahora que no salga El rayo Pero bueno De momento Lobos es un poco esto ¿Vale? No voy a poder hacer El segundo mapa Evidentemente Porque no tengo Echadas las quests Pero Iremos consiguiéndolas Las quests hay que venir A cogerlas Durante el día Así que cuando acabe El evento Os insto A que si no tenéis Hechas estas quests Vengáis a cogerlas Un ánfora Por eso en el acontecimiento Ya ves Cinco A ver cuánto nos dan En este nivel Los minis ¿Vale? Que son los que nos interesan Realmente Los minibosses Suelen estar por aquí Por el centro De momento Solamente estamos matando Esbirros Por decirlo de alguna forma No hemos empezado todavía Con ninguno de los De los minis Los minis Vienen marcados Aparecen con Con un área Debajo Igual que los élites Pues es lo mismo Pero con un mini Así que vamos a Vamos a intentar Pillarlo cuanto antes Estos quitan O sea Drenan vida Cuidado con eso ¿Vale? Porque se recuperan Y cuesta un poquito Matarlos Si no Y como metáis en alguna Mira Eso es un mini Ya tenemos por fin uno Voy a quitarme este de aquí Me está empezando a incomodar Ahí Vale Esto va fácil Lo que pasa es que es muy pesado Hacerlo en este nivel ¿Vale? Quería compararlo también un poquito Por el tiempo que he tardado con el mago ¿Veis? 31 31 de 6.500 O sea De 5.600 Perdón Joder Madre mía La dilexia Pero vamos Que básicamente es eso Es muy lentito Hacer en En modo normal Pero oye Que si os lo podéis hacer Y podéis sacar Ya algunas gemitas O algunas cosas Pues perfecto Todo lo que podéis avanzar Bienvenido sea Y ahora mismo Como ya lo tengo hecho con el mago Pues me puedo permitir Entre comillas Es el lujo de ir haciéndolo Con el arquero Y ahora diréis ¿Y por qué no haces dragán? Porque me da asco Dragán Dragán lo quiere hacer Cuando realmente el personaje Sea capaz de matar O sea Ahora mismo dragán Tiene que ser Asquerosísimo Farmear Es asqueroso Farmear con el mago Pues imagínate con este Que a lo mejor resulta Mira Estas son las hierbas del matálogo Se hacen falta 15 Para conseguir 999 esencias De las fuertes ¿Vale? O sea que A brillantes Así que Ir cogiendo todas las que podáis ¿Eh? O sea Si habéis hecho ya Los minis Etcétera Etcétera Los minibosses estos Y tenéis que ir a A pillar de los otros Y no No tengáis ningún tipo De De reparo Con el segundo disparo Le meto bastante ¿Eh? Por cierto Le pega ahí bien Perfecto No se ha movido Vale Ya me han dado la primera sangre Del licántropo Pero no sé yo Si va a ser Una buena idea Intentar matar a Bargul ¿Vale? Porque Bueno pues eso Tengo poca vida Tengo Tengo daños justitos Creo yo Tengo ahora mismo Tengo ahora mismo 343 a 437 Creo que es poquito Como para Para ponerme a intentar Matar a Bargul Que es el Bargul De este nivel Evidentemente No es el Bargul De otros niveles Pero Aún así Creo que puede ser Complicable Como veis Ahora mismo Pues llevamos Eso Unas 400 Esencias Gastadas Más o menos Bueno algo menos Porque creo que tenía Mil y algo ¿No? Han sido Mil y poco Mil seis O algo así Vale Y ahora vamos a empezar A darle a este Esto hay menos El guardián La verdad Cuando Cuando me pongo A hacer estas cosas Pero Es un arquero No podemos Habría que moverse más Y todo eso Pues para ir esquivando Etcétera Pero ya sabéis Que papá Suele ser bastante Vale Este es el Carcax Protector ese Que como voy a dos manos No me interesa No sé si Para farmear Estará bien Llevar Pues eso Igual que cuando llevaba Por ejemplo Bastón Y Esfera Que la llevé Durante bastante tiempo Por el tema Del bloqueo No lo sé Ahí sí que me pierdo Un poco Ya me iré Me iré Asesorando De que es lo mejor Para el farmeo Pero bueno Sobre todo lo que quiero Es enseñaros El El evento No esperéis Subir mucha experiencia En un evento Vale Porque los eventos No están hechos Para subir experiencia Están hechos Para conseguir cosas Así que no No desesperéis En ese sentido A ver Vamos para acá Aquí suele haber Un ánfora Tarda en cargar Vale O sea que Ir Prácticamente hasta la esquina Porque hay veces Que sale Esta por aquí Aunque no lo estéis viendo Aunque no veáis el modelo Luego después aparece De pronto Así Because of yes Así que Si no Si no lo habéis Cogido Cogedlo Vamos a probar A hacer el bargulf Va a ser un poco Gasto de sangre Pero Me apetece probarlo Vamos a intentar Evitar Que nos den Esos golpecitos Joder Menos mal Que estoy intentando Evitar Que me den Esos golpes Ahora Madre mía Amigo Han dejado El hocico fino Esto Es esto Ah es inmune Genial Genial Me alegro mucho De que seas inmune Enormemente Vale Me he comido una Intentemos no comernos Ninguna más Le estoy metiendo Nada más Que cebollazos De los gordos Pero porque Porque como es El que más quita Ahora Ahora No Va un poco tarde El ataque ese Curemonos Please Vamos Vamos a quitarnos Y en la medida De lo posible Pues vamos a intentar Bajarle todo lo que Podamos de vida A este señor Pero vamos Que yo creo Que lo matamos No estaba yo Muy seguro Porque me acuerdo La primera vez Que intenté Hacer esto Con el mago Y me costó Me costó Horrores Pero horrores Tiene demasiada gente Delante Y ya estaría Vale Este no es No es un convocado Así que lo podemos coger Bueno Técnicamente esto Cuando tengáis Las misiones hechas Aquí aparece un portal ¿Vale? No sé Si eso lo enseño Con el mago O lo que sea En otro momento Que queráis Y aquí tenemos Las recompensas Que bueno Pues yo que sé Para el que le interese Yo evidentemente No tengo Drakens Estoy pelado Pero bueno Pues esto es un poco Lo que es el evento Y esto hay que hacerlo Muchas veces O sea Hay que entrar Yo ahora mismo Por ejemplo Pues eso El progreso de evento Que he hecho Ha sido 110 De 5600 Para que os hagáis una idea Con el mago He llegado a hacer 1000 en una tirada O sea Para que veáis la diferencia Es una cosa Que por un lado Me parece excesivo Por otro lado Me parece normal Entre comillas ¿Vale? O sea Si que es cierto Que ahora mismo Lo estamos haciendo En modo normal Que por tanto Hay una gran diferencia De nivel Etcétera Dentro de que a mi Me dan la misma recompensa Con lo de 55 En modo normal ¿Vale? Pero Pero si que es cierto Que claro Evidentemente Ahora mismo Mi personaje No está No está a tope O sea A mi personaje Evidentemente Le falta mucho Por hacer No tengo No tengo No tengo ni manto Ni tengo nada O sea Me faltan Muchas cosas Para hacer Pero Considero Que quizás Sea excesivo La diferencia Que hay En cuanto a Lo que es Los daños Etcétera Que puedes conseguir Con un leve 55 Que lo entiendo Pero que Al final Hace que un evento Sea demasiado complejo No sé si me explico Porque a lo mejor Me estoy explicando Un poco regular Y no me estáis entendiendo Pero Pero bueno Que básicamente Me parece que es un poco excesivo La diferencia que hay Entre una cosa y otra Pero bueno Cosas que pasan Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En otro vídeo grabado No sé cuándo Chau 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 Chau